Creo que estamos bastante cerca que es lo que implicaría una modificación y ampliación edilicia de nuestro hospital Sanco. Justamente antes de fin de año estuvo la gente del Ministerio de Salud del área de arquitectura hospitalaria haciendo un relevamiento que ya se venía gestionando desde hace meses atrás. Y bueno, tenemos de alguna forma el compromiso de que vamos a tener noticias pronto. Esto será una de las primeras tareas de la doctora Barone en su gestión, pero confiamos en que eso va a ser aprobado de parte de la provincia. No tenemos sí la certeza de que pueda haber la totalidad de los fondos disponibles de parte de la provincia, pero sí, bueno, el Sanco cuenta con una cierta reserva de fondos y la idea es, aprobado este proyecto, generar actividades para recaudar con la intención de hacer ampliaciones en consultorio, mejorar las instalaciones en cuanto a distintos sectores de lo que es la guardia, reubicar algunos lugares que, bueno, que a nivel médico resulta importante mejorarlo, porque este Sanco ha crecido mucho en los últimos años y, bueno, se ha ido acoplando como podía de acuerdo a la estructura edilicia que tenía. Esta reforma sería mucho más importante. Bueno, en ese aspecto sería lo más relevante y que va a ser un proyecto que va a llevar bastante tiempo en cuanto a su concreción, porque, bueno, la idea es ir haciéndolo por etapas y estamos confiados de que vamos a iniciarla durante el año 2019. ¿Eso sería con fondos provinciales, con fondos propios, fondos municipales también? ¿Cómo lo están encarando, Carlos? Mira, en primera instancia había una cierta restricción de parte de la provincia que puede modificarse, obviamente, que no estaba incluido en nuestro Sanco en principio en el presupuesto 2019. Nosotros sí lo que hicimos al solicitar esta ampliación, asumir el compromiso, de hecho, de que disponemos con una cierta cantidad de fondos para iniciar la obra. Sabemos que también contamos con el apoyo de la municipalidad, que nos viene ayudando también en distintos aspectos. Y, lógicamente, una vez iniciada la obra, intentaremos hacer todas las gestiones posibles para que de alguna forma u otra la provincia nos pueda hacer algún aporte o, por lo menos, ya incluirlo en el presupuesto del próximo año, porque la obra va a ser importante. Pero sí, podemos iniciarla cuando tengamos... La limitante es tener el plano aprobado por parte de la provincia y de allí, además, iniciar las gestiones de contratación para poder asignar las prioridades de qué iniciar primero con la intención de comenzar con un sector y finalizarlo y luego comenzar con el otro, porque, bueno, obviamente es una actividad muy compleja en la cual, bueno, todos sabemos que construir en un ámbito donde se está trabajando es complicado, ni hablar en un ámbito de salud en el cual hay circulación permanente y con una necesidad de mayores controles. Pero seguramente que lo vamos a poder estar iniciando con los fondos locales, probablemente estaremos solicitando a la comunidad algún apoyo cuando ya tengamos el proyecto, generando alguna actividad a beneficio y en base a eso poder avanzar en este importante proyecto.